Buenos fucking días, sigue lloviendo un poquito Hoy nos levantamos con alarma porque sí o sí nos teníamos que levantar y no quería... porque normalmente te decís bueno quizás me levanto naturalmente media hora antes y no está bueno porque tenés una reunión a las 9 entonces bueno, básicamente eso vamos a organizar un poco, tomar un máscate, laburar y hacer que pase Bueno, ya metimos tremendo pre-entrenamiento, último mate y activar el día ¡Ah! ¡Qué rico! Bueno, ya llegamos, estamos acá vamos a hacer un poquito de tiempo, grabar un poco, a ver si viene Fede y a meterme nomás Ahí está, Dai Bueno, la verdad estuvo cheta la reunión, vamos a ver si cerramos y empezamos a la cura con el lugar ese y ahora fin y fin, a seguir así que pase ¡Suscríbete! 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 ahí, a pleno, haciendo que las cosas pasen. Bueno, aprovechando que el ascensor está en el piso 10 y tarde en bajar, metimos una buena animación por medio paja agarrar y hacer sentadillas. Y ahora, a ganar, a pear algo, seguir escribiendo videos y haciendo que las cosas pasen. Bueno, estuvimos toda la tarde editando videos, editando fotos. La verdad, ya la cabeza no me da para más. Así que ahora, a caminar un poquito, despejar la cabeza, escuchar un poco de audiolibros. Y eso, espero que estés muy bien. La verdad, estaba pensando justo como uno le mete tanto, 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 tanto a algo, para básicamente intentar hacer que pase. y nada, es algo algo muy lindo, por lo que está bueno llegar a la noche y decir, loco, me siento cansado por haber estado haciendo algo que me gusta. Y nada, eso, simplemente espero que andes muy bien. Madre mía, ya son las 10 de la noche, bien tosado, día de grinds. Al final no entrené, me quedé cantando, pero bueno, cantidad de videos y cosas que se editaron. Pero bueno, vamos a empezar a meterle. Mejor momento para agarrar y tomar creatina. La verdad que eso lo pregunté en la encuesta para ver qué onda. y era básicamente como ver si la gente pensaba que era más que el mejor momento era en el desayuno o en el post-entrenamiento. La verdad, la votación salió casi 50-50. Está bien eso. Y bueno, para ir tirando un poco de luz sobre el tema de la creatina. En realidad, si un día entrenás, porque hay que admitir que no todos los días vas a estar entrenando. El día que entrenás, la verdad que el mejor momento para agarrar y meter la creatina en el cuerpo es con tu post-entrenamiento y sobre todo si ese post-entrenamiento tiene una alta cantidad de carbohidratos que ayuda mucho a que se absorba mejor la creatina. Después, el otro mejor momento del día que en realidad es una pregunta medio capciosa porque bueno, si no entrenás, en realidad no podría ser post-workout el mejor momento. El otro mejor momento es en el desayuno por el simple hecho de que en el desayuno normalmente es el momento del día en el que más tiempo pasaste sin comer algo entonces tu cuerpo, como cuando hablábamos la otra vez ayer y anteayer del tema del efecto rebote tu cuerpo va a estar en una situación en la que va a estar como más predispuesto a absorber lo que sea como una esponja seca a absorber lo que sea que le des entonces en el desayuno sobre todo si también estás comiendo una comida alta en carbohidratos es el mejor momento para agarrar y tomar la creatina y de paso ya te acordás de tomarla ahí y te olvidaste para el resto del día así que eso con respecto a la primera pregunta sobre cuándo es el mejor momento para agarrar y tomar creatina después la segunda pregunta es ¿qué efectos tiene el alcohol y la marihuana en el cuerpo y en el rendimiento físico? la verdad que hay muchos estudios y por lo que se sabe hoy en día lo que tiene efectos más nocivos en sí para el cuerpo es el alcohol la verdad que tiene mucho sobre todo hay dos problemas muy grandes sobre todo con el alcohol más allá de todos los trastornos psicológicos y todo lo que puede ya desarrollar más adelante en el tiempo es muy malo para los nervios porque tiene un poder abrasivo sobre los abrasivos quise decir sobre el sistema nervioso sobre los nervios y eso hace que puedas tener problemas nerviosos más adelante y otra cosa que hace también es hacer laburar como un esclavo al hígado y eso lo va desgastando y puede llegar a tener cirrosis lo que no está para nada bueno y además si sos una persona que está consumiendo un montón de proteínas estás consumiendo suplementos cosas que tienen muchas vitaminas lo que sea también vas a estar cargando el hígado a pleno además de cuando rompes más músculo también estás cargando más al hígado por todos los procesos biológicos y bioquímicos que se producen en respuesta a la ruptura de masa muscular y la regeneración del músculo y encima tomar alcohol la verdad que hace que lo cargues demasiado al hígado y eso no está para nada bueno así que la verdad el alcohol en cuanto a afectar el cuerpo la verdad lo afecta bastante negativamente en general y después el tema del en cuanto a rendimiento físico la verdad que el alcohol lo que hace es que tengas mucha menos coordinación y la verdad que para sacarle el máximo provecho a tus entrenamientos es clave que estés como en un estado en el que tengas la mayor coordinación posible y puedas pensar que todo el cuerpo se mueve como eslabones en una cadena y si todos se pueden coordinar de la mejor manera posible vas a poder estar generando la mejor fuerza posible y si eso no lo podés estar coordinando es como intentar saltar sobre una canoa y tipo no es lo mismo que saltar sobre el piso firme entonces si hay una parte que no te ayuda a hacer esa fuerza como estar arriba de una canoa e intentar saltar vas a perder mucha fuerza y por más que tengas la misma masa muscular lo que sea vas a estar como desperdiciando fuerza así que eso para tener en cuenta con respecto al rendimiento físico y bueno, el tema de marihuana la verdad que en cuanto a hacerle mal al cuerpo hay muchísimos estudios la verdad que la mayoría de los estudios dicen que que si es benigna en realidad es neutra para el cuerpo hay gente que trata glaucoma hay gente que trata otros trastornos de ansiedad quizás con la marihuana pero bueno, es como que a todos por así decirlo les pega distinto así que no hay como un consenso consenso general dicen, eso sí tiene efectos como nocivos por así decirlo en las vías respiratorias si lo estás más que nada por el calor en sí del humo que no sé a cuántos grados estará pero bueno, por eso mucha gente usa vaporizadores u otras cosas para hacer que no no sé si se le dañe los pulmones las vías respiratorias en sí así que eso es como lo más importante y bueno, para para, como se dice rendir en el gimnasio la verdad que es algo que no se recomienda tanto porque la verdad que no es que como que te ayuda a agarrar y meterle a pleno sino como que te receda y sinceramente no es como el estado ideal para agarrar y ir a a Fagin a entrenar que necesitas estar como más activo y con más ganas de meterle y romper todo en lugar de tirarte a chilearla y ver Netflix y caerte de risa así que bueno eso es con respecto al segundo punto tercer punto la masturbación afecta algo la musculatura testosterona etcétera etcétera bueno lo que se sabe por ahora es que no la verdad que no no te afecta a los niveles de testosterona agarrar y Fagin masturbarte lo que sí afecta a los niveles de testosterona es estar por ejemplo en situaciones como sexuales por así decirlo con otras mujeres para los hombres obviamente como si dice coger también es algo que ayuda a subir la testosterona pero son cosas muy mínimas así que no afecta tanto así que bueno básicamente eso y la cuarta y última pregunta ¿qué rutina para bajar grasa y marcar abdominales recomendamos? bueno esta es como la pregunta de ¿qué comidas me sirven para agarrar y bajar peso? la verdad que es como muy relativo la verdad que y esto también me gustaría como dejarlo claro con respecto a las rutinas como cuando alguien pregunta che ¿me puedes pasar una rutina para tal cosa? es como decir ok yo quiero llegar ponele a ver vamos a hablar estoy en Buenos Aires y quiero llegar a Córdoba ¿no? bueno y pedir una rutina para hacer para abdominales es como decirle che ¿me puedes sacar un pasaje para llevarme hasta Rosario? y es como o sea y menos todavía ¿no? porque una sola rutina en sí no te va a acabar o sea vos necesitás como toda una progresión que te llegue hasta fucking Córdoba que te llegue hasta tus objetivos una sola rutina es como eso como te mandan para Rosario después agarrás otra rutina que no tiene nada que ver y es como irte no sé para San Nicolás ¿viste? entonces no tiene sentido entonces lo mejor que podés hacer cuando es dejar de pedir como rutinas así de onda y agarrar y como tener bajar a tierra un programa algo que tenga sentido en el tiempo porque si no es como que no si no te tiran una rutina que labura esto después te tiran una rutina que labura lo otro lo que sea es como que no vas a ningún lado y así que eso me gustaría tener que lo tengan en cuenta que el tema de las rutinas en sí perdón que no contesto los comentarios en el momento porque siempre cuando empiezo a contestar los comentarios se va todo el carajo entonces normalmente prefiero agarrar y hablar de los cuatro temas tres temas de los que ya sé que voy a hablar como para la gente que sabe o que quiere escuchar eso lo escuche de una después vamos de tema leyendo comentarios y hablando pelotudeces a pleno así que con respecto a eso bueno rutinas para bajar de peso la verdad que ah y bueno y los que ya me estuvieron escuchando en el vivo ya saben que para bajar de peso lo más importante no es en sí la rutina de ejercicio sino la comida así que si todavía no o sea si por tres meses no pudiste seguir un plan de alimentación cheto que encima mientras sigas bajando de peso le ibas bajando las calorías y haciendo todo cheto ni te concentres en intentar como subir el nivel en cuanto a tus rutinas de entrenamiento es como que vas a estar enfocándote en lo que como decía la otra vez enfocándote en la decoración de la torta cuando todavía no sabes armar una fucking torta es tipo el paso siguiente y no tiene sentido así que lo ideal sería eso como concentrarte en hacer bien la comida y después pues es lo más difícil en realidad porque es algo que todos los días tenés que convivir con eso en cambio de entrenamiento quizás lo haces cuatro o cinco veces en la semana y ya te olvidaste así que y la comida es como la tenés ahí todo el tiempo y encima normalmente uno no viene entrenando de una manera por los años que tenés de tu vida pero si todos vienen comiendo de una manera por los años que tienen de su vida entonces tienen hábitos más arraídos con respecto a las comidas que a los entrenamientos entonces cuando empiezan a hacer entrenamientos nuevos no les cuesta tanto adaptarse en cambio con la alimentación sí así que por eso normalmente digo enfócate en la alimentación cuando lo hagas cheta después con la alimentación enfócate en los entrenamientos así que básicamente eso así que la verdad las rutinas abdominales cambian hay una banda de rutinas abdominales que voy a llegar a ser mismo entras en nuestro canal en YouTube pones Wopak abdominales y vas a ver que tenemos fácil no sé cinco videos seis videos de distintas rutinas de abdominales o videos específicos diciéndote cómo agarrar y marcar los abdominales que me digo quizás también decimos que son parecidas a lo que estoy hablando ahora pero eso básicamente no sé si hay mucho más que hablar porque eso vos podés hacer rutinas abdominales cortísimas podés hacer rutinas abdominales larguísimas podés entrenar tres veces a la semana encima la rutina abdominal es como una parte más de quizás cinco rutinas más que tenés que hacer en el día entonces si vos agarras si haces una rutina que te rompe los abdominales y el otro día tenés que hacer sentadillas que vos necesitás tener los abdominales más o menos íntegros para hacer bien las sentadillas vas a tener problemas y vas a quizás estar cargando un montón la espalda porque te dieron una rutina de abdominales de onda que nada que ver con tu entrenamiento de sentadillas y se mezcla todo al carajo terminás reventándote la espalda por pedir rutinas de abdominales de ondita así que por eso digo está bueno agarrar y hacer los planes chetos en serio y en el tiempo y no sacar cosas así en medio de la galera y así bueno básicamente eso y eso a seguir haciendo que fucking pase y bueno que tengan un buen fin de chau enzo chau mati chau santi chau a todos un abrazo enorme se los banca a muerte y eso que anden muy de chetos chau